Hoy amanecí, anoche yo soñé Un sueño tan real, impreso en papel Hacerlo realidad, fue lo que yo busqué Nadie lo hacía bien, hasta que te encontré Nadie lo hacía bien Hasta que te encontré Nadie lo hacía bien Super, 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 super hero Jesucristo, wow, oh, oh, oh Super, super hero, oh, oh, oh Jesucristo, wow, oh, oh, oh Jesucristo, Jesucristo, oh Solo él es, fue y será Y aunque el cielo pase no cambiará Separó los cielos del mar Al día de la noche les hizo lugar Super, super hero, sus trajes de luz En un solo día pita el cielo de azules Jesús es invencible, no conoce lo imposible Y su mirada va más allá hasta lo más oculto Lo puede hallar y pueden huir Pueden escapar, pueden esconderse Los va a encontrar en trueno, sale de su voz El abismo al oír lo huyó El real más allá de la mente Su poder supera la ficción Es más que digital Es algo muy real Supera la ficción Este es el lugar Es más que digital Es algo muy real No tengo que buscar No tengo que buscar Super, 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 super hero Jesucristo, wow, oh, oh, oh Super, super hero, oh, oh, oh Jesucristo, wow, oh, oh, oh Jesucristo, Jesucristo En palabras de Jesús dijo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Imparable super hero And it won't stop, no Imparable super hero And it won't stop, no Imparable super hero And it won't stop, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh And it can't stop And it won't stop Super hero No hay otro igual And it can't stop And it won't stop Nadie puede hacer frente Uh, oh, 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 oh Can't stop And it won't stop Super hero No hay otro igual And it can't stop And it won't stop And it won't stop Nadie puede hacer frente Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Superhero